12 y 26 seguimos con se tenía que decir y como anunciamos al principio hoy tenemos inauguramos columna de historia tenemos a ana sánchez que es profesora de historia justamente es una de las que prepara o la han visto quizás en algunos de los vídeos de la izquierda diario historia que hacen han hecho muchos especiales muy interesantes y hoy tenemos una preparación especial justamente por el primero de mayo estamos en comunicación con anna nos escuchás bien hola 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 ahí te escuchamos acá jessy calcaño estamos con luz con sol buenas cómo están cómo andas bien bueno y contanos un poco ah igual primero antes de porque le estamos preguntando a todos y a la audiencia también por este en este día qué hiciste vos con tu primer sueldo para que nos cuentes así ya también te van conociendo un poco bueno fue hace mucho y creo que lo primero que hice fue comprarme un par de zapatos y pagar deudas las clásicas también sí siempre hay varios comentarios que vamos a ir leyendo después también de varias anécdotas bueno y contanos lo que trajiste para hoy claro les preparé bueno preparé para la audiencia un poquito la historia del primero de mayo que es mañana y que va a ser un primero de mayo distinto porque no vamos a estar en las calles pero bueno vamos a trabajar en un día de lucha esta vez en las redes por el contexto en que estamos y bueno se conmemora el día de las y los trabajadores así que quería contarles dónde surgió esta idea de que haya un día coordinado a nivel internacional este para recordar la lucha de los trabajadores y tiene que ver con una huelga que empezó el primero de mayo hay que remontarse a 1886 en chicago que fue una huelga que tuvo un impacto muy grande a nivel internacional porque reclamaba algo que era muy sentido en todo el mundo que era la reducción de la jornada y el tiempo de los trabajadores bueno es muy importante también porque después de estos hechos se terminó juzgando a pena de muerte a 8 de los principales dirigentes por eso 9 3 años después de estos hechos la internacional que era la organización internacional de los socialistas resolvió un día por la lucha internacional en las 8 horas y la fecha que se acordó fue el primero de mayo el recuerdo de estos hechos y la primera vez que se celebró fue en 1890 y cada país fue adhiriéndose a esta idea no porque fue tan importante esta huelga y tuvo que hablar con que con este reclamo que yo les contaba no se coordinaron en picado que era uno de los estados más importantes de concentración de trabajadores inmigrantes también en aquella época y el reclamo tenía que ver con 8 horas de trabajo 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso algo que podría digamos ser algo un reclamo en nuestros días también ahora que las jornadas laborales son cada vez más largas y además de mucha desocupación bueno el tema de la reducción de la jornada laboral era además una ley que ya estaba promulgada en algunos estados de eeuu pero no la cumplían los capitalistas no la cumplían y además no existía legislación sobre el trabajo infantil ni sobre el trabajo de las mujeres que ahora cobraban cobramos mucho menos que los varones por la misma tarea aquella huelga del primero de mayo duró varios días se hicieron varias movilizaciones y reuniones y siguió los días posteriores al primero de mayo pero las primeras respuestas fueron la represión por eso los trabajadores después de algunos días de represión y de enfrentamientos organizaron una concentración en un mercado muy importante en la zona de chicago en el centro de chicago se llamaba hay market ese día se hicieron actos los dirigentes dieron sus discursos se presentaron sus reclamos pero en un momento llegó una orden y la policía empezó a avanzar y empezó la provocación empezó la represión en el medio de los enfrentamientos apareció un explosivo este esta situación dejó varios decenas de muertos y dos de parte de los trabajadores y también murieron seis policías eso fue motivo para que esa noche en la ciudad de chicago se instaurara el estado del sitio y se estableciera el toque de queda y se militarizarán todos los barrios obreros al día siguiente empezó la campaña la prensa burguesa que ya tenía preparada esta campaña empezó a titular en todos sus periódicos el bueno la denuncia a los trabajadores la necesidad de que se exigían la pena de muerte no sea los titulares culpaban anarquistas o socialistas por lo que había sucedido y exigía la pena de muerte para todos los que estaban detenidos bueno este se realizó un juicio de más tarde bueno les voy a contar qué pasó por este juicio fue una farsa total totalmente amaneado sin pruebas y lo que vamos a escuchar ahora son unas palabras que dejó george engels uno de los dirigentes de la huelga que es uno de los ocho ejecutados que es un testimonio valiosísimo y que bueno lo vamos a escuchar en la voz del querido osvaldo bayer para más o menos darnos una idea de cómo era la situación en la época a ver si ahí no están avisando están arreglando algunas cosas si hay lo que decía lo que el juicio fue una farsa es algo que con esta justicia de clases como que siempre siempre suele ser bastante parecido incluso hasta nuestros días si esto fue escandaloso ahora escuchar a osvaldo bayer les voy a contar un poquito qué pasó pero sí bueno bueno querés igual mientras terminan de coordinar si querés contarnos igual cómo ibas a seguir el juicio fue una farsa y tiempo después se conoció que todo había sido una provocación preparada específicamente por la organización de los industriales junto con la policía y el gobierno de la época para frenar la lucha de los trabajadores y este bueno fue fue terrible porque muchos terminaron detenidos y 8 terminaron en la horca no uno uno de los representantes de las dirigentes fue como les decía short engels y otro que quiero destacar que también terminó ejecutado fue parsons y lo quiero destacar a él en realidad por su compañera por su esposa por su mujer que se llamaba parsons que es una gran luchadora y que muchas veces bueno no se reconoce la historia de las mujeres y que en este caso cumplió un rol muy destacado en esta lucha primero porque estuvo junto a los trabajadores y la organización en la en la primer en el primero de mayo en la y en la huelga de ese momento y después porque tomó un rol muy destacado viajando por todo eeuu difundiendo la lucha de los trabajadores y exigiendo justicia y se hizo una una dirigente no de esta de esta lucha hasta josé martí que bueno quizá lo conocen quizá no pero es un poeta muy reconocido y un escritor cubano que en ese momento estaba en eeuu como corresponsal del diario la nación la destacó a lucy se refirió a ella escribió algunas cosas sobre su persona no la la destacó como una apasionada mestiza sensible a la injusticia que vivía la clase obrera y lucy bueno lo conoció a parsons en chicago pero ella venía de la texas esclavista era mestiza era mexicana tenía sentencia mexicana y ella había presenciado varios linchamientos del cucus clan y bueno eso la fue forjando digamos contra las injusticias a la clase trabajadora este a los pobres y lucy bueno hizo carne esta pelea contra el sistema de explotación capitalista y por eso la policía de chicago la catalogó y la mencionó en sus archivos como más peligrosa que mil manifestantes por eso esta historia mucho no se conoce a lucy bueno no se destaca mucho en los vídeos que podemos ver las cosas cuando buscamos primero de mayo no aparece mucho su figura por eso nosotras este junto con andrea datris el este murillo hace dos años reeditamos un libro en ediciones ips que se llama luchadoras historias de mujeres que hicieron historia donde ahí destacamos un artículo específico sobre la biografía de lucy que bueno estaría bueno que si quieren profundizar en el tema lo pueden leer bueno una algunas cosas que quiero contarles que hay que nos están avisando anna que están las palabras de engel de short engel querés que nos escuchemos los miembros de la asociación internacional de los trabajadores estamos convencidos de que sólo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña en ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país que sólo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud vamos a ser ahorcados nosotros en qué consiste mi crimen en que trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonas millones otros caen en la degradación y la miseria así como el agua y el aire son libres para todos así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos vuestras leyes que están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida a la libertad y al bienestar no combato individualmente a los capitalistas combato al sistema que produce sus privilegios mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos bueno y escuchamos muy hermosas palabras recitadas para osvaldo bayer bueno adivinen cuál es el uno de los pocos países que no conmemora el primero de mayo como el día del trabajador a ver si aciertan yo lo sé porque nunca entendí bien porque aquí pasó ahí en el medio bueno qué pasó el primero de mayo los mártires de chicago unos un tiempo después de estos hechos de 1886 que yo les comentaba el presidente estadounidense grover cleveland que no es muy conocido pero bueno les tiro el nombre de origen demócrata dijo bueno no empieza a recordarse a ser importante este hecho empieza en todo el mundo a conmemorarse y a tener relación con los hechos de chicago entonces no vamos a hacer a permitir que esto pase en eeuu y para evitar eso bueno tomó otra otra referencia histórica que había en eeuu e inventaron el día del trabajo no del trabajador y lo conmemoran eeuu como feriado oficial en septiembre así que es uno de los pocos países en el mundo que no conmemoran el día del trabajador de origen a esta fecha pero no en eeuu y otro dato más que este no creo que lo conozcan porque estuve buscando se hizo un bueno en los hechos se fue transformando la ciudad de chicago el mercado hice digamos poco tiempo después los empresarios y demás armaron una estatua para conmemorar a los policías muertos en los hechos en la represión de los del primero de mayo y pero se comenta y se dice que la justicia siempre llega porque aquel monumento que armaron en 1888 dos años después de los hechos tuvo muchas complicaciones primero fue trasladado porque interrumpía el tráfico después lo volvieron a armar y un tranvía lo estrelló y algunos dicen que fue intencionalmente como señal de protesta porque bueno era un símbolo de los empresarios sobre el lugar donde se hizo la huelga y las movilizaciones y la represión y después en base a eso la la ejecución de los ocho dirigentes se armaba esta esta representación de recuerdo a los policías bueno en 1969 se volvió a construir ese monumento recuerdo a los policías y en el marco de las movilizaciones contra la guerra de vietnam fue dinamitado ese monumento lo volvieron a armar y en 1970 de nuevo lo dinamitaron y finalmente lo que tuvieron que hacer fue reconstruirlo y llevarlo a un espacio cerrado así que si hoy vos querés ir a visitar el monumento a los policías tenés que ir a hacerlo a un lugar donde tenés que pedir un permiso no 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 creo que quiera ir nunca a ver ese monumento ni ninguno de nosotras pero hay otro monumento que recuerda a los mártires de chicago a los ocho ejecutados y a todas las personas que participaron en aquellas movilizaciones que están en el cementerio de la ciudad que todavía sigue en pie y que es un lugar de referencia para todas las movilizaciones que todavía las organizaciones sindicales de trabajadores y socialistas muchas veces este hacen para el primero de mayo que también lo recuerdan a pesar de que no es un día feriado en eeuu así que bueno ese monumento el de los mártires de chicago si sigue en pie en el cementerio bueno espero que haya servido la data y haya servido comentar un poco estos hechos y me encantó nos encantó muy buena así que vamos a difundirla también pero además esperamos tenerte próximamente acá en el estudio y que sigas haciendo columnas de historia para contarnos un poco estas estos homenajes también en este caso como el de el primero de mayo destacando también a lucy parsons una gran luchadora que está en el libro de luchadoras sí que compilaron bueno muchas gracias en el estudio dale te esperamos un abrazo grande chau chau dos